Yo me llamo de Caracol Televisión, sabemos que es uno de los programas de entretenimiento más querido por los colombianos pues a lo largo de nueve temporadas el reality de Caracol ha logrado ser todo el éxito en la pantalla ya que ha cautivado a televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno sin embargo el final del programa se dio este 10 de diciembre dejando como ganador a Karin León quien se llevó 500 millones de pesos y se convirtió en el mejor imitador del 2023 con el paso de los capítulos no solo los jurados sino también los televidentes tuvieron la oportunidad de ver de primera mano el talento con el que contaba cada uno de los imitadores sin embargo solo cuatro de ellos lograron convencer al jurado convirtiéndose en los finalistas de este famoso reality eran Miguel Bosé, Karin León, Luis Miguel y Shakira lo cierto es que la decisión final estuvo en manos no de los jurados sino de los televidentes quienes el pasado jueves tuvieron la oportunidad de votar por el imitador de su artista favorito y de paso quien logró llevarse los 500 millones de pesos además de una alta cifra logró llevarse a lo largo del programa en medio de este último capítulo hubo tiempo para recordar las mejores imitaciones y de paso quienes generaron risas desde el primer momento posteriormente cada uno de los finalistas tuvo la oportunidad de interpretar por última vez la canción de su artista favorito recibiendo los halagos por parte de los jurados gracias gracias Gracias.